¿Buscas un lugar divertido para estas vacaciones? Bioparque Estrella te sorprenderá con atracciones únicas como Excalibur, el alpíncoaster más grande de Latinoamérica Safari Serengeti, Paraíso de Jirafas Río Jurásico y Subterráneum Muchas más atracciones te esperan para vivir un mundo de aventuras en Bioparque Estrella Descubre en bioparquemexico.mx más diversión ¡Bienso vivido! ¡Bienso vivido!